Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tengo una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Que me duela que sin poder tenerla ya quieres vivir No son mil maneras para enamorarte Pero lo que siempre tengo que guardarte Y de no ser sentir acercarte Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú me vas corriendo Con una copa más me te voy a llamar Y si vienes no respondo Pásame la botella y me la debo hasta el fondo Y si vienes no respondo Pásame la botella y me la debo hasta el fondo Y cuando ya no quieres ni una copa más Voy a decirle que no te dije jamás Oye con nosotros te comprometiste Pa' mí no existes En mi mente me envía ir a nadie más Oye arriba Oye la cumbia Conozco mis maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarte Y la conciencia me quiere acercarte Y la conciencia me quiere acercarte Y el bien Cuando estoy borracho me da un presentimiento Porque si te llamo tú me vas corriendo Con una copa más me te voy a llamar Y si vienes no respondo, no, y si me la botella me la veo hasta el fondo Y si vienes no respondo, no, y si me la botella me la veo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni la copa más, no me siento que no tiene jamás Por tu cuenta, como me diste, a mi no existe, que no te pierdes, voy a mi de nadie más Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yeah, yeah, yeah ¡Cubia!